y estamos listas acá sentadas para conversar entre mujeres como nos gusta y la verdad que queremos recibir a una destacada modelo y es reina de belleza ella fue representante del estado trujillo en el miss venezuela 2015 donde obtuvo el título de miss venezuela internacional y gracias a su profesionalismo talento y belleza ha sido imagen de importantes marcas internacionales así que hay que darle un fuerte aplauso a jessica duarte como estas ahora ya es de que tanto tiempo qué tal tanto tiempo que bueno que estamos viviendo no me enter que estás viviendo en méxico teniendo mucho tiempo sin venir al estudio deportadas y hasta nueva casa que quedó espectacular me encantó me encantó el estudio muy bello bueno muy verlas y otra vez no a ti a ti y de verdad por la visita complacidas de tenerte como invitada para abordar un tema bien interesante y tiene que ver con la depresión según la organización mundial de la salud se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión y tuvo hace un tiempo jessica pues confesaste lo difícil que fue para ti padecer este trastorno y salir de él por eso queremos escuchar tu testimonio y que esto sirva de no sea de ejemplo y oriente a las personas que están pasando por esta situación tan difícil porque la depresión no es un juego no es exactamente si yo desde que pues pasé por este proceso una de las cosas en las que más me he enfocado mucho es en hacer ver precisamente que no es un juego que es algo real que si existe que si hay personas que están padeciendo este trastorno y pues es muy importante darle seguimiento darle o sea toda la como como lo puedo decir o sea es muy importante que las personas sepan que además de que es real le den la importancia que merecen para poderlo atacar a tiempo para poderlo manejar con pero como te diste cuenta que estabas deprimida hay gente que le da por no levantarse la cama gente que le da por llorar a gente que le da por ejemplo por comer muchísimo otras por no comer como te diste cuenta bueno realmente bueno en mi caso fue algo más físico yo estuve pasando por muchas cosas físicas como tenía gastritis iba mucho al médico y realmente no había una causa física para que el médico el gastroenterólogo en ese momento me dijera si te tienes tanta gastritis recurrente porque comes esto comes lo otro no realmente yo mi alimentación muy bien todo muy bien no había nada entonces me dijo mira otra razón podría ser algo más mental realmente fue mi gastroenterólogo que me mandó para un para un psiquiatra y yo me quedé cuando me dijo bueno que voy para un para un psiquiatra un psicólogo estabas triste estabas como cansada todo el pasado no lo había identificado exacto yo no lo había identificado y es que eso lo realmente preocupante de esta situación que uno se acostumbra yo siento que uno se acostumbra a estar a pasar mucho tiempo en alguna situación que ya tú lo haces normal o sea realmente yo nunca o sea no fue una persona de que me quedé en la cama o que pase una situación así que yo dije a ver tengo esto pero si estaba deprimido si existen existen muchos factores ahora mismo que lamentablemente está incrementando los números de depresión en las personas mujeres hombres incluso ahora adolescentes pero tú particularmente cómo te sentiste Jessica en el preciso momento que decidiste hablar abiertamente de esto que te habían diagnosticado clínicamente porque si no hubieses acudido a un especialista no te hubieses dado cuenta que estabas padeciendo de depresión y en cierta forma estaba buscando respuestas en lugares donde no las estaba hallando entonces háblanos un poco cómo fue para ti abrirte y contar pues para mí es que como cuando yo paso por todo este proceso así bien no estuve como dije en un proceso de que estoy en mi cama y por eso digo algo está pasando mal pero si habían cosas malas o sea dentro de mí en el sentido de que pensamientos negativos pensamientos negativos o sea cosas que como les dije tú pasas tanto tiempo viviendo así que ya para ti es normal que no había un detonante porque mi caso fue bueno la muerte de mi hermano la muerte de mi mamá la muerte de mi asistente etcétera un detonante allí la ruptura con una pareja pase o sea como que todo se combinó en algún momento pero si pase por una ruptura pero no por eso estaba deprimida o sea ya yo venía deprimida desde antes tenías como una materia de arrastre exactamente entonces entonces por eso es que yo digo que también hay personas que dicen bueno tú no tienes por qué estar deprimido eso no pasa por alguna razón una enfermedad pues un desbalance químico en el cerebro que a veces ni siquiera hay un detonante claro es decir te te deprimiste y punto o hay personas que si le pasa un detonante y ya se extiende la situación hasta que ya no lo puedan controlar y pues en mi caso respondiéndote que me preguntaste cómo fue para mí decirlo fue súper importante porque si habían personas que me escribían oye me siento mal por esto me siento mal por aquello y o sea cuando empecé yo a decirle a las personas yo pasé por depresión yo estuve esto quiero ayudar quiero este compartirles como cómo fue mi proceso muchas personas más me escribieron se identificaron a decirme si yo estoy pasando por este proceso y no lo quiero contar no lo quiero decir y para mí porque es importante contarlo porque cuando tú lo cuentas lo no es que lo normalice porque uno nunca puede normalizar estar mal pero en el sentido de que le das la importancia que requiere en tu vida no empatía a los demás y a ti mismo o sea lo importante no es tanto tampoco los demás que si es importante y ayuda pero más tú decir estoy pasando por esto lo reconozco lo acepto en mi vida me voy a mejorar si me tengo que disculpar conmigo misma y voy a hacer todo lo posible por mejorar pero tú no puedes hacer todo lo posible por mejorar si tú misma no te dice que algo te está pasando oye jessica de verdad que mira yo estoy acá así pero escuchando todo todo tu testimonio es impresionante saber cómo quizás son muchas personas que están en casa están pasando por un proceso de depresión y quizás tampoco lo notan cuáles fueron esas herramientas más allá bueno de acudir que bien por ti que lograste acudir al médico y que te lograron diagnosticar en cierta manera pero cuáles fueron esas herramientas para ti la ayuda de quizás un amigo tu familia fue parte fundamental para sanar este proceso sí yo siempre digo que mi familia me salvó yo sé que no es muy difícil decirlo porque sé que mucha gente que no cuenta con ese recurso porque las familias no lo entienden porque las familias no son tan abiertas y no todo el mundo se siente muy cómodo diciéndole a su papá estoy deprimido estoy a mi mamá estoy deprimida pero para mí mi familia fue mis muletas o sea yo estaba literal sin poder caminar y mi familia me sostuvo mi familia mi familia estuvo conmigo de momento a fin estás deprimido que cuál es el tratamiento que tienes que tomar que tienes que hacer que son los pasos que siguen ellos tuvieron fueron mi soporte en todo momento y por eso y por el sal y por el entendimiento que yo recibí de ellos y por el apoyo que yo recibí de eso más mi voluntad de estar bien yo pude estar bien y también por eso lo que yo viví yo reafirmo que es muy importante ser empáticos que la familia sea empática que no se tome como un juego o sea si una persona dice me siento mal para mí siempre una persona que me dice me siento mal puede ser mentira puede ser verdad yo le creo hay que que con esto las consecuencias pueden ser tan graves si hay que creerlo que lamentablemente se quita la vida es porque no busca ayuda a tiempo porque no busca porque si no le creen entonces sí hay o no va al médico porque esto se trata con terapia psicológica con la ayuda de un psiquiatra y con el apoyo de la pareja de los amigos de la familia y la voluntad también propia a medida que va mira avanzando el tratamiento yo en algún momento y quiero y lo tengo que confesar yo fui ignorante en ese sentido con amigas y conocidos estoy deprimida yo que deprimida vas a estar que deprimido vas a estar con todo lo que tienes cómo estás y mucho estudié mucho mucho leí mucho pase además con con gente que conocía y gente muy allegada entonces este en este preciso momento que hoy se habla mucho más del tema de la depresión y lamentablemente porque hay que decirlo muchas más personas más allá de lo que puedan tener o dejen de tener están padeciendo esto lo importante es el acompañamiento de sus familiares más allá de decirle tienes que salir de eso te acompaño es normal sentirse es importante sacar y hacer acompañamiento bien sea un familiar bien sea un amigo bien lo estaba diciendo que lo importante es que la familia o esas personas allegadas puedan reconocer que eso está pasando así que si usted tiene a alguien que esté pasando alguna de estas características o similares pues pregúntele acompáñenlo no le diga párate de esa cama tú tienes absolutamente todo acompáñenlo en eso para poder salir de esta situación y obviamente buscar a profesionales que te puedan guiar cómo salir y hoy en día te sientes bien que es lo más importante que bueno eso es lo que nos alegra y que siempre hay una salida si se busca ayuda hay una salida